Usted por lo menos ya tiene los cortes de pelo alineados y Paola también los tiene. Yo tengo a mi padre. Es un Bob, se llama Bob. No, no, el mío es como diferente, el de ella es recto. Bueno, pero vamos a empezar con el programa. Si el David dijo que ustedes están alineadas, la Mami Jordan dijo que la patrona y el Quesada también usan líneas. Exactamente. ¿Líneas de qué? Líneas de... Una vez en una... Ay, sentí como un paso. En una presentación... Esta man, déjame... Sí, una presentación de Sergio Vargas... En una presentación de Sergio Vargas en el programa del Pachá, de forma deliberada, de forma directa y concreta, le dijo al Pachá que era un hueledor. ¿Quién fue? No con H ni con U, sino con G. ¿Quién le dijo al Pachá? Sergio Vargas le dijo al Pachá, hueledor. Y la misma palabra textual la ha utilizado la Mami Jordan en contra de Jane Quesada, la... La reina del Photoshop y su hermana, la potranca. No, la patrona. La patrona. ¡Pachá, Toro! Por ahí me decían a mí cuando yo era chiquita que todo el ladrón cree que el otro roba. Sí, hay un punto de eso. Pero tú siempre piensas como que el otro hace lo mismo que tú. Ya válida. Medísimo. Pero cuando una mujer... ¿Tú te sientes que la Mami Jordan mete? La Mami Jordan... ¿No te va? Ella fuma muchísimo, me llama Magion Guito. La Mami Jordan llama... Es natural, esta locura. La Mami Jordan llama enfermas, bueno, no sé con qué... Enfermas es la transmisión más fea que da por transmisión sexual. Digo, la enfermedad más fea que da por transmisión sexual. O sea, la Mami Jordan le llama así... Por ahí. Alguien que sabe a la patrona y dice que son tecatas. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Tú crees que...? No, se está pasando. Yo no creo que a la Yen se haría. Se está pasando. Teníamos que empezar este programa con esta noticia tan sucia, cochina, purulenta, llena de mugre e inmoralidad. Pero es que yo no entiendo por qué la Yen era muy amiga de la Mami Jordan. Ya va, endereza. Caga que a piso... ¿Con qué dijiste? De verdad. Que la Yen era muy amiga de la Mami Jordan. Entonces, estoy por creer... Estoy por creerle a la Mami Jordan. Eso empeora las cosas. No, exactamente. No la ayude, Mami. No la ayude. Ay, excusen. Gracias. Porque si Tamara y yo somos muy amigos y yo el año que viene digo que ella vendía carros robados... Y tú no tienes que decirlo porque tú serías un traicionero. Ah, pero es muy probable que cuando él y yo éramos amigos, Tamara entonces vendía los carros robados. Entonces tú tiras a los amigos que son enemigos para adelante. Esa noticia me parece como que la he visto antes, lo de los carros robados. ¿Pero en verdad tú vendes carros robados? No. Pero si Alidaví, que fue amigo de ella, lo dice, hay que creerle. Pero ya va, Alidaví está teniendo el ejemplo de carros robados, pero Alidaví hizo con Yelidano, con tapada. Ah, sí, es verdad. Eso como que me sonaba a mí. Ay, no, pobre Yelidano. Que por cierto... Señora, yo pienso que eso es una forma muy fea de referirse a alguien y la patrona se está buscando un problema. ¿Cómo es? La Mami Jordan. La Mami Jordan. Se está buscando un problema con la patrona y con Jane muy fea. Pero ¿por qué le dice drogadicta, acidosa, enferma y...? Esto fue a través de un en vivo de Instagram. Tenemos el video. Pónganlo en su responsabilidad. Yo no me ocupo de eso. Mi amor, pero fue la bocadilla. Ale, yo te voy a decir una cosa. Ah, bueno, sí, vamos a ponerlo porque fue la bocadilla. Yo te voy a decir una cosa. Esa es la cosa más fácil de demostrar si ella quiere enfuñir a la Mami Jordan ya. Un antidote. O sea, buscar un abogado, buscar un abogado y es lo más fácil. Una prueba de droga para la chirola. Tamara, tú que eres mujer de un abogado, esto entra dentro de difamación. E injuria. E injuria. E injuria. Pero están hablando de enfermedades y de consumo. No es algo que diga como que, ¡ay, te robé el marido! Pero cuando tú dices que una persona está enferma de X o Y, tú puedes buscar que esa persona no pueda conseguir trabajo, por ejemplo. Porque la gente enferma, o sea, van a pensar que no va a poder cumplir. Porque va a contagiar a los demás. No, no, que no va a poder cumplir con el trabajo, tú sabes. Aunque te puede ir, man. Pero, exacto, aunque es un tema estrictamente personal, ¿verdad? Meterse en este tipo de situaciones y acusar públicamente a una persona que está enferma, lo puedes hacer, pero también tienes que demostrarnos. Sí, pero a la mami. Ahora, el que está enfermo, se queda callado porque saben que si está el cortado. O sea, que si se quedan callados, están enfermas. Tienen que hablar. No, hay gente que tampoco está en eso. No solo a ella le está diciendo así. ¿A el pueblo de Marios que han tenido esa mujer? A muchos. Sí, claro. Pero entonces, ¿cómo puede ser posible que las dos tengan los mismos males las dos hermanas? Vamos a ver el video y ahorita se estábamos a comer tú. ¿Ah, porque tú ya quieres compartir un Marios? Ella se lo quitó. Sí. Jane y la patrona, que las dos son dos. Esta huele dora, esta huele dora, esta huele dora. Un jarro, una negrana negrana, parece. Un jarro, una negrana negrana, parece. Yo quedé cara cuando Jane llegó. Ella se iba a sentar a la vera de mí. Cuando ella mette el cuerpo espectacular. Yo no me voy a abrir. Y se sienta la vera de mi pueblo madre, que me la voy a pasar grabándole ese cuerpo el diente. La noche entera, pero yo estaba loca por grabarla. Para que ustedes la veran. Jane no aprieta, Jane tiene que comprar bucas menores para que le hagan caso al Marios. El Marios ni en ella estaba. El Marios ni caso de así. Solo sucesora esa pareja, bitch. Oye, pocas amistades, está la más sincera, la llevo en la lista. Jane tiene que darle el romo al marido para que vaya para la discoteca. Jane se pone a bailar y el Marios no le hace caso, no la mira. Ese colega me da una maldita vergüenza, parece una rastrera. En serio, te lo damos. Pero vean, aquí es un corrido y todo. Esta mujer está como loca, ¿verdad? Ella estaba en un palinque. Pero que la internen con una camisa de fuerza. Así, mira. Apretadita, apretadita, apretadita. Por la misma. La que parece que está como que un poco trastornada eres tú, mami. ¿Verdad que sí? No entiendo. Verónica, tú que has trabajado con Jane, ¿tú crees que ella se ha sido, que tenga sida y que meta cocaína? No, no, no. Ella es lo que bebe mucho romo, pero Jane no. Le gusta rapar mucho. ¿Quién bebe mucho romo? Es Jane. ¿Le gusta qué? Me gusta mucho, bebe mucho romo. Mi amor, también en Televisión Nacional. Yo lo bebo a mí. Ah, qué bueno. Pero lo dije. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Es que Jane consigue novios menores que ella. Es cierto. No, ella dice que consume, no que consigue. No, ella lo dijo también. Es que le gusta buscar menores para darle dinero. La acusó de Cougar. No sé cómo. A Santa Cuna. No, ella la acusó de mantener hombres. Porque para que los chicos vayan a la discoteca, ella tiene que comprarle la bebida. Pero una pregunta. Pero allí se la dan. Y es que Jane es millonaria, que siempre está diciendo que como que ella mantiene los hombres. Ella tiene mucho dinero. Es que no puede ser que estemos hablando de esto. Activemos el site, te vas a llamar a la patrona. Es como tan absurdo, como tan, no sé. Y bájame la molina. Pero hablaron fue de Jane, no de... Bájame en todas las dos, tú no viste al principio. Sí, la dos. Claro. Mira, contéstame, patrono. Tú estás durmiendo todavía la resaca de anoche. Sí, eso fue anoche, mi amor. Ella tiene que estar mala. Si no me lo coge, voy a decir que es cierto lo que dijo mami Jordan. ¿Oye? Lo que dijo aquí. ¿Qué dijo? ¿Por qué la mami es Jordan y no es mami Kobe Bryant? Pero a ellas les decían que mami apalgaza. ¿Quién era? ¿Era tú? No me lo coge esta. ¿Pero a qué tú estás llamando? Vamos con Jane que es... Esa era la patrona. Vamos con Jane que es... Yo voy a reconocer algo públicamente. Sé que no tiendo generalmente a pronunciarme en ese aspecto, pero yo amo a la mami Jordan. La admiro. A mí me parece que es chopa de clasar. La quiero aquí. Porque va a hablar lo que ninguno de ustedes se atreve. Páganle 50 mil. Bueno, tú le vas a tener que pagar mucho dinero, mi amor. No, ella lo que va a inventar. ¿Cómo saca...? ¿Qué inventes? Santiago sacó la Rolly por eso, por hablar disparate sin base. Eso es lo que va a pasar aquí con ella. Ahora estoy llamando a Jane Quesada. Pero Santiago le pagaba a la mami. Sí, pero que ella... Sí, le dando 50 mil por entrevista. Ella cobra 50 mil por entrevista. Aquí debería estar ella aquí. La única que no le pagó fue la pitoniza porque se la topó afuera de su centro de uñas o algo. Mami Jordan, te estamos ofreciendo trabajo. Puedes venir a trabajar, por favor, de lunes, miércoles y viernes en Telemicro, en la independencia. Aquí en que estamos. Mira, no los cogen. Ellas trabajan de noche. De cuatro a cinco. Honradamente como promotoras. Tú me estás corroborando a la mami Jordan. Trabajan de noche como promotoras, ¿verdad? Entonces se paran muy tarde porque Jane todas las noches... ¿Y qué tiene que ver eso con que estén enferma y metan droga? Mi amor, que no me coge el teléfono porque está dormida. O porque vieron que eres tú y que tú la quieres meter al medio, mi amor. Ah, mi amor. Son las cuatro de la tarde y están dormidas todavía. Es verdad, mi amor. ¿Qué estaban haciendo anoche? Pero hay que meter droga a lo que no duerme. Ay, Dios. O como dicen las pitonizas, que esta es papelera con Santiago, ¿verdad? Entonces las va a engañar y las va a meter al medio. Exactamente. Toma el primer inicio del video otra vez para que nos quede claro a quiénes mentó y de qué las acusó. Es de la Mami Jordan, por favor. Súben ese volumen. Jane y la Patrona, que las dos son dos. Está hueledora. Está hueledora. Está hueledora. La acusación fue clara. Jane y la Patrona. Lo que pasa es que esas son también... Yo lo denomino como Helga de la Mami Jordan. Eso es lo único que yo... No defiendo a la indefendible. Porque si no, tú vas a entrar en la categoría de tan rastrera como ella. Y tú eres fina y elegante. No, mi amor, porque ya todo el mundo le dice... ¿Y tú no tienes la boca sucia? A no, sí la tiene. Ella duele. ¿Qué tenemos? Ustedes por huelura. Que consume droga, Enrique. Pregúntale a Sergio Vargas, llámalo. Ay, Enrique. ¿Y qué le quiso decir Sergio Vargas al pachaco? Y el pachata también se lo dijo para el domino. Mira qué significa valedora, mira. ¡Niau!